El trago el disco elegante y formal y tú bailándome como un animal Te ves muy lindísima, pidan otra roya que se va a acabar No sé qué me pasa si me acerco a ti y tú bien sensual me dices a mí Te pegas a la huida, lentamente dices que te gusta El perreo, huevo, huevo es un deseo, huevo, huevo Cuando te veo, huevo, huevo a ti, a ti El perreo, huevo, huevo es un deseo, huevo, huevo Cuando te veo, huevo, huevo a ti, a ti I'm so crazy, you're so easy Sudao, pegao, bien chicle, aquí está tu rey de copa Con un beso mis garotas alborotas, alborotas, so Te requiré, quitándote la ropa en mi cabaña Si maña, patraña, piraña, que muerte, que araña Yo sí soy de tu calaña, si es esa dama que te gusta bien duro Yo te voy a dar bien duro Dime no mami que esto espera y préndete como candela Que la pita, el da que quema, voy pa' dentro y no pa' afuera Mostrando a la vieja escuela, lo que le guste a la nena Dale duro, quita el cloche y acelera tú a la noche High definition, put it down hasta el piso Date la vuelta Mike, esto es solo del inicio Bien lento, ritmo froliciaco, sonido del bellaco Tú no metes, yo no saco, tú sabes que estoy barato Y el peleo, veo, veo, es un deseo Cuando te veo, veo, veo a ti A ti Y el peleo, veo, veo, es un deseo Cuando te veo, 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 cuando te veo, veo, veo a ti, a ti Suave mami, take it easy, aquí está el loquito que te pone bien freaky Dame de tu triki, tú no estás busy, siente este flow que te lleva hasta el éxtasis Sin miedo, deja que el tiempo pase lento, la cosa es que tú y yo perdamos el conocimiento En el mismo momento, admirando tu cuerpo, mami esta noche seducirte es lo que quiero En el disco hago daño, en la sala, en el baño, buena calle, baja party, buena gata Listen mami, come y toque buena gata, rompe discoteca buena, getcha, listen chica Cuando grita like a diva, parranquilla cuando tira, boost the killer, do it, illa, do it baby I'm the winner, ponte pila muchachita, por abajo, por arriba, no me importa Pa' que explota en tu boca, esa loca, toca y toca, pa' que toca Entre mal de disco elegante y formal, y tú bailándome como un animal Te ves muy lindísima Pidan otra ronda que se va a acabar No sé qué me pasa si me acerco a ti Y tú bien sensual me dices a mí Te pegas a la oída, lentamente, dices que te gusta El perreo, weo, 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 es un deseo, weo, weo, cuando te veo, weo, weo, a ti, a ti Y el perreo, weo, 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 es un deseo, weo, 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 cuando te veo, weo, 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 a ti, a ti, a ti M7 Music, J Real, donde rima un pronunciaco J.D. Music J.D. Music